Quiero desvelarte una de las claves para llevar el estilo de vida que quieres conseguir tus objetivos de salud tu objetivo estético tu objetivo deportivo y casi cualquier cosa que te propongas y es que con frecuencia te habrás dicho eso de me gustaría entrenar más o me gustaría entrenar mejor o no consigo cumplir con mi rutina de entrenamiento solemos poner como excusa a la familia los hijos la vida laboral seguramente también te suene eso de hoy quiero comer mejor no consigo ordenar mi alimentación porque si tenga un objetivo deportivo insisto estético queremos reducir nuestro porcentaje de grasa o simplemente sentirnos mejor con la forma que tenemos de alimentarnos también te habrás propuesto acostarte más temprano es realmente muy complicado irnos a la cama a la hora correcta para llevar a cabo un descanso reparador y durante el tiempo estipulado es complicado llevar a cabo toda esta serie de acciones pero sabemos que están detrás de lo que queremos conseguir y es que para ello es fundamental que crees tus propias rutinas saludables en la rutina saludable está la clave para poder mantener esto a largo plazo para llevarlo de una manera agradable para poder llevar ese estilo de vida que quieres de forma satisfactoria pero esta rutina saludable no se establecen desde el principio es decir no es fácil que se instaure nada más empezamos a hacer una acción para ello hay algo fundamental la planificación y está demostrado que escribir nuestra planificación semanal con nuestros objetivos a largo plazo objetivos al medio plazo como pueden ser nuestros objetivos mensuales y organizar yo te recomiendo cada semana va a estar detrás de que se puedan establecer una rutina que te lleven a donde quieres yo recomiendo que te centres en lo que quieres conseguir a largo plazo y lo escribas insisto escribirlo a boli o lápiz está demostrado que se asienta mejor en nuestro subconsciente para poder llevarlo a cabo en nuestra agenda planificaremos al principio de cada mes ya que tenemos así distribuidas nuestras jornadas qué objetivos tenemos para ese mes vamos a anotar las citas principales cuestiones ineludibles que no podemos ocupar es importante que todas las rutinas por insignificantes que te parezcan las mantengas escritas y bien planificadas tus momentos de entrenamiento tus momentos de actividad física si vas a realizar una caminata o un desplazamiento andando qué día de la semana vas a hacer tu compra cuándo vas a cocinar cuándo vas a quedar con amigos cuando vas a tener encuentros por ocio y sobre todo a qué hora te has planificado irte a dormir y a qué hora vas a levantarte cuando tengas bien distribuida tu semana cuando tengas bien distribuido cada día cómo vas a repartir la hora del cual se compone vas a ver que realmente hay más tiempo para realizar aquellas acciones a las que alude normalmente no tenerlo pero también vas a darte cuenta de que a veces el día pues no se puede estirar tanto vas a ser consciente de que necesitas tiempo para estas pequeñas acciones de salud te recomiendo como digo cada domingo por ejemplo anotar que te has propuesto esa semana qué tareas principales quieres llevar a cabo y cada día a aquellas acciones que ya están planificadas como puede ser el horario laboral o de entrenamiento pero añade siempre en qué momento vas a realizar cuestiones de aseo de cocinado de comida para no quitarle tiempo a estas acciones de salud tan importantes cuéntame si realiza alguna rutina de salud que ha cambiado tu vida porque hay veces que una simple rutina nos crea ese principio de inercia que de la cual se encadenan el resto por ejemplo te recomiendo empezar poniendo una hora exacta a la que irte a la cama una hora la que levantarte un día de la semana en el que vas a hacer tu compra saludable y qué días o momentos del día vas a cocinar cuéntame si te funcionan estas estrategias y cuál de ellas las has implementado y tiene resultado más efectiva